Y luego llevé a Inchegul hasta su casa. Ella vio la noticia en la televisión y gracias a su testimonio, me soltaron. Me pidió no decir nada. Por eso, ninguno de ustedes sabía. Sí, así fue. Yo le pedí a Poiraz que callara todo. Escucha, padre. Lamento el malentendido. No quise ocasionar un gran problema entre todos ustedes. Supongo que tienen una explicación razonable. De todas formas, no me oculten las cosas. No lo voy a repetir. Si terminó el interrogatorio, me voy. Tengo cosas que hacer. Está bien. Te creo, hija. Confío en ambos. A Inchegul, te acompaño afuera. ¿A dónde vas? Podrás engañar a mi padre. Pero a mí no. Llamada de Sinan. Ustedes esconden algo. Discúlpame, debo tomar esta llamada. Hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás marcando todo el día? Papá, estaba preocupado. ¿Sí pudiste hablar con Bakri? Sí, no te preocupes. Todo está bien. Ah, no hubo problema. No, quédate tranquilo. Voy a colgar. Estoy ocupado. Te llamo luego, cariño mío. Te quiero mucho. A Inchegul, estás jugando con fuego. Me vas a perjudicar. Bien, ya se habló y se arregló todo. ¿No conoces a tu padre? ¿No les creyó? A Inchegul, es mejor que no se vean por un tiempo. Escúchame, es en serio. Mira, Poirás no quiere escuchar, pero deberías hacerlo tú. Tarde o temprano se sabrá lo de ustedes y entonces perderás para siempre a Poirás. ¿En serio crees que no lo pienso? ¿El riesgo que estamos corriendo juntos? Dime, Sema, ¿te has enamorado alguna vez? A Inchegul, siempre me lo preguntas. No lo he estado. Pero si así lo fuera, cuidaría su vida como la mía. Los dos están locos. Lo sé. Mira, Inchegul. No me perdono haberle mentido a tu padre. No debo permitir que me involucren. No puedo hacerlo. No puedo ayudarlos una vez más. Sí, mejor dime qué pasa. Este será mi último favor. Ya no estoy contigo. No puedo. Bien, Sema. Lo haremos solos. Tú ya no te preocupes. No. No. No cuenten conmigo, Poiraz Amigo, me da mucho gusto que se resolvieran las cosas Gracias, realmente todo fue un malentendido Oye, es el último día de Gokalp Saldremos a cenar Y tomaremos unos tragos, ya sabes, reunión de hombres ¿Te gustaría venir con nosotros? Ven, te gustará Sí, está bien, ¿por qué no? Muy bien, llamaré para reservar la mesa Por lo regular cenamos en el mismo lugar Mejor vamos a un restaurante italiano Y les recomiendo que pidan Pachiniti di Farona Yo los invito, vamos Bien, vamos ¿Pachiniti qué? ¿Pachiniti qué? ¿Qué opinas de esto, padre? Aishegul hacía eso de pequeña Cuando mentía, desviaba su mirada hacia otro lado ¿Qué hago? Tú no harás nada Me encargaré yo Bien, como tú dijiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!